que en dos años atrás guardaste o le diste al banco 100 fula, bueno, 100 dólares americano y esos 100 dólares te los convirtieron en 90 CUC y te los pusieron en una cuenta en el banco luego vino el desordenamiento y desaparecieron el CUC y te lo cambiaron un CUC por 24 pesos cubanos entonces tu cuenta pasó a tener 2160 pesos cubanos que eran 100 dólares, acuérdate hoy establecen el cambio del USD, o sea del dólar al peso cubano a 120 entonces 2160 pesos cubanos representan 18 fula, o sea 18 dólares de 100 fula que le diste al banco te quedaste con 18 dólares y sin haber hecho tú nada solo a base de medidas y de para adelante y para atrás que forma el país este ah, y de esos 18 dólares que tienes en el banco no puedes sacar nada y ni se te ocurra protestar, a ver, y de quien carajo entonces la culpa de que los ladrones y estafadores estos se quedaran con tus 100 dólares, bueno, tus 82 para ponerlo bonito imagínate que en dos